La entrevista Y si ya les llegó su social y quieren tener, mejorar y extender su crédito, score de crédito, tenemos bancos, aliados comerciales que le dan una excelente tasa de interés. ¿Y todo aquí? Todo aquí en ICICAR. Se los dije la respuesta. Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira, wow, en nuestras redes sociales de ICICAR, porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando ICICAR. Sí, señores, vamos a revisar rápidamente a ver quién ganó la medalla de oro, habiendo llegado de primero al chat de nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, a ID Castellanos. Buenas tardes, Miguel Ángel, bendecido, inicio de semana para ti y todo tu equipo de trabajo, gracias por mantenernos informados. Desde Caracas vino el mensaje de ID Castellanos que tiene medalla de oro hoy. Luis Alirio Méndez tiene la medalla de plata, ¿qué nos dice Luis Alirio? Buenas tardes, Miguel Ángel, Jesucristo te bendiga junto a tu equipo y un abrazo a la bella Jessica. Oh, te mandaron un abrazo, eso, baby. Un abrazo a la bella Jessica, lo máximo, dice, desde Trujillo, Venezuela. Aquí tenemos también, este, ganando, ya va, ¿quién ganó entonces? Aquí va el bronce, Yolanda Ferrebus. Buenas tardes, buenas, digo, buenas, 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 Miguel Ángel, equipo y los del chat, saludos y bendiciones. Aquí de nuevo para el mejor programa de la bolita del mundo, gracias. Bueno, no, hay muchos, 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 muchos muy buenos programas, todos en EBTB. Aquí está Carmen García, Miguel Ángel, muchas bendiciones, muchos, 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 muchos. Edi Marín, hola, Miguel, te cuento saludos al equipo de EBTB desde Cabudara, Venezuela. Es Edi Marín Jr. junto con mis padres, Edi Marín y Ana Clory Díaz de Marín. Envíale un beso a mi Jessica. Cata, oh, baja para dar, baja para darte un besito. Oh, Jessica, está pero cortando rabo y oreja, mira, mira tú, ¿ah? Tú has visto. Bien, este, a ver, buenas noches, Miguel Juan Padrón, dice, para ti tu equipo. El saludo viene desde Kissimmee, Florida. Mirna Pérez, saludos a ti y a todo tu equipo desde Miranda, Venezuela. A ver, ¿quién más, quién más, quién más? A ver, Rafael Gil, saludos desde Dallas, Texas. Alegra mucho que todos en Venezuela se enteren por este programa tan bueno. Amén, por nuestros hermanos en Venezuela. Sí, sí, pues para todos los venezolanos en distintas partes del mundo trabajamos con mucho cariño. Rafael Armas dice, buenas noches, Miguel Ángel. Alto Pana, saludos desde la parroquia Antímano, Caracas. Gracias por mantener la información verdadera y de esta manera la esperanza. Bueno, ustedes saben que yo regularmente estoy revisando distintas cuentas de sus redes sociales respetados por mí, colegas periodistas. Una de esas personas es Nitu Pérez Osuna. Hoy, cuando me encontré con su cuenta y vi que había una publicación al tenor de lo que vamos a leer juntos, dije, ¿cómo es la cosa? Realmente no dije cosa, ¿no? Dije otra palabra y, bueno, vaina no es grosería porque es donde están los guisantes, están dentro de una vaina, ¿no? Yo dije, ¿cómo es la vaina? Y entonces me puse más a fondo a averiguar a qué se refería. Vamos a ver primero la publicación de Nitu. Aquí la tenemos en pantalla. Ahora quiere modificar la constitución. Recuerdan lo que les dije en la primera parte del programa. Este cambio aconsejado por los prácticos constitucionalistas dejaría en la presidencia de Nicolás Maduro hasta el 2027, bajo la premisa que mejorará la situación política y económica adversa y que las sanciones sean eliminadas para que entre dinero en caja. Yo lo primero que tengo que compartir con ustedes es el conocimiento que tengo plenamente del cómo, según Constitución y las leyes, ¿no? Es ilegal aplicar retroactivamente una norma. Y en este caso cualquiera diría, bueno, eso debería ser sometido a referendo. Yo podría contestar a la luz de lo que acaba de ocurrir con el referendo consultivo, ¿cuál es el problema para ellos, no? Proponen el referendo, Jorge Rodríguez y sus secuaces allí, en esa mal nacida, concebida o parida Asamblea Nacional de finales de 2020, parida con trampa de por medio, y luego hacen un referéndum al cual no va nadie. Pero ellos dicen que como se trata en este caso de extender el periodo presidencial, digamos que dicen que asisten unas 12 o 13 millones de personas. Total, sabemos que todos son como flash. Flash, tú sabes, el superhéroe, flash. ¿Sabes cómo es flash? ¿Cómo? ¿Ah? Rápido, ¿no? Son 10 millones de botán. Nadie los ve. Son imperceptibles. Dicen que pueden ir 13 millones. Ahora, fui más allá. Dame la publicación, por favor, de Nitu. Dame la publicación de Nitu para ver cómo es que fui más allá. Ponmela en pantalla nuevamente. Porque ella estaba reaccionando justamente a alguien a quien conozco también y respeto. La publicación de Nitu, please. No, la publicación de Nitu. Gracias. Dale, deja. Hermano, pero está en automático. Ah, está en automático y con la sobremarcha metida de una vez. Ah, Elvis. Nuestro en Leroy. Dale, pues, dale, dale. A ver, aquí está. Y te doy el... Dale, 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 dale. Pero es que, tú sabes, hay que hacer... ¿Para qué somos Real TV, compañero? Ah, aquí estamos. Ah. Los cuatro alambiques del continuity. El primero, anular la primaria, ¿viste? Segundo, inhabilitar. Tercero, el referendo. Y el cuarto, modificar la constitución. ¿Quién escribe esto en este portal? Eduardo Martínez. Búscame a Eduardo Martínez. No, 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 no. Tranquilo. Pues no nos podemos embolatar. Voy a leer aquí como si fuese fototexto, ¿no? No importa que me agarren leyendo porque eso se trata, compartir con ustedes. Ah, no, pero, oye, vamos a tener que formatear esto de manera tal que no me coma yo los títulos, ¿no? Ya el régimen no sabe qué más inventar para impedir que la candidata presidencial María Corina... Sácame de ahí, sácame, sácame. Ya el régimen no sabe qué más inventar para impedir que la candidata presidencial María Corina Machado llegue a Miraflores. El laboratorio que siembra de impedimentos el camino a las elecciones del 2024 parece que ahora viene con la triquiñuela de cambiar puntualmente la constitución para extender el periodo a ocho años, el periodo presidencial. Este cambio aconsejado por los prácticos constitucionalistas dejaría en la presidencia a Nicolás Maduro hasta el 2027 bajo la premisa de que mejorará la situación política y económica adversa y que las sanciones sean eliminadas para que entre dinero en caja. Piensan que de esta forma constitucional pueden permitirse, sin correr más riesgos, cumplir con lo acordado en Barbados al eliminar la inhabilitación de María Corina Machado. Después de todo, dejarían a María Corina libre de andar en la calle y decir lo que quiera. Desde que apareciera la Machado en la escena política del país, el régimen la persiguió, la acusó, la quiso enjuiciar, le agredieron físicamente en la Asamblea Nacional, la destituyeron de su diputación, le cayeron a tiros a su camioneta y sistemáticamente le han entorpecido su llegada a pueblos y ciudades, aparte de que no le permiten abordar aviones. Ahora, en lo que va de este año, que está culminando, el régimen ha utilizado los poderes del Estado, que debieran ser autónomos por la separación de poderes, para agredirle en sus derechos, lo que demuestra que las encuestas no mienten. Y por ahí se va. Dame, por favor, el título de ese texto. No, 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 es de los cuatro o la mica. Ahora quieren modificar la Constitución. Búsquenlo ustedes en el sitio que se llama iswebsite.com. Búsquenlo. Escrito por Eduardo Martínez. EBTB Online, a tenor de algo parecido a lo que les acabo de leer. Nos recogen la vocería de Freddy Superlano, ex precandidato de las primarias. Lo siguiente, adelante a pantalla, si son tan amables. El acuerdo de Barbados está al borde del fracaso. El excandidato presidencial Freddy Superlano aseguró este lunes que si el acuerdo de Barbados no ha fracasado, entonces está al borde de hacerlo, por lo que cree que Estados Unidos debería tomar decisiones al respecto. Por otro lado, indicó que los venezolanos esperan la inhabilidad, digo, la habilitación de María Corina Machado y no la de él. Estuvo en un programa con... Exacto, así hacemos. Exacto, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante cuando hagamos fototexto, para no montárnosle a la imagen central. Muchas gracias, la gerencia. Estuvo en un programa Freddy Superlano con Vladimir Villegas y entonces le preguntaba sobre el plazo que corre, hoy es 11, ¿no? Fenece el plazo el 15, dentro de cuatro días, próximo viernes. Que dieron en este mecanismo que a fin de cuentas, hasta por la propia respuesta de María Corina Machado, imaginamos que es solamente lo que llevó a la mesa el régimen dictatorial a través de su representante en la mesa de negociación de Barbados. Me refiero a Jorge Rodríguez. Bájale, 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 bájale la musiquita, muchas gracias. Y entonces le preguntó Villegas si él iba a asistir. Ustedes recuerden que la semana pasada él había dicho, yo voy a esperar a ver qué decide María Corina Machado. Si ella va, yo voy. Si ella no va, yo no voy. No, ya ella ha dejado claro que no va a ir, que ella espera la resolución de su problema, como fue una inhabilitación por una arbitraria decisión política, pues a instancias políticas también, la resolución. Y espera ella que en el tercer componente de sus esfuerzos, para quienes se esté pillando yo un poquito fuera de base con esto, ella dice que hay tres esfuerzos fundamentales en los que basa todo su trabajo. Primero, la gran alianza nacional. Segundo, un gran aparato de transparencia electoral. Le va a meter cerca de un millón prácticamente de los que. En Argentina se hicieron muy famosos para cuidar el resultado de los fiscales electorales. Fiscales ciudadanos de elecciones, cerca de un millón, lleva más de 600 mil personas alineadas en esto. Y el tercer esfuerzo tiene que ver con la alineación global, es decir, la intervención también, la presión también de la comunidad internacional. Entonces, ahí en la alineación global, supone ella, puede darse o garantizarse también, el que le tuerzan el pescuezo, eso lo digo yo, eso no lo ha dicho ella, la dictadura a la dictadura y por fin ceda a habilitar por decisión política de por medio a los inhabilitados, particularmente a María Corina Machado. Vamos a Impacto Venezuela, lo colocamos aquí, Impacto Venezuela, que nos da cuenta justamente de esta reunión de los precandidatos presidenciales. Barbados en 3 y 2, oficialismo arremete y patea la mesa de negociación. A ver, creo que es un despacho de Joan Álvarez, nuestro corresponsal también en Caracas, ¿no? Adelante, por favor. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro anunció una participación de 10 millones de votos, los verdaderos resultados del referéndum consultivo parecen haber molestado a la cúpula madurista, que ha arremetido contra la oposición venezolana, por lo que para los analistas sugiere que las órdenes de captura contra algunos dirigentes dice mucho sobre lo que pudiera ser la dinámica política en los próximos meses, de cara a la elección presidencial. Perdieron por completo el control social de la población venezolana. Dos, su sistema de opresión y de dominación está quebrado, no les funciona como funcionaba antes. Y tres, ni la propaganda, esta patriotera que quieren vender ahora con el esequivo, un esequivo que han entregado, ni tampoco sus aliados dentro de una oposición pre-aporte, de una oposición leal a ellos, les funciona tampoco. Para el politólogo Walter Molina Galdi, el gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido su política de persecución contra la oposición, y específicamente contra el entorno de María Corina Machado, porque se ve derrotado en unos eventuales comicios que estarían en duda ante un posible escenario bélico con Guyana. Al chavismo lo que le queda es la represión, las amenazas, y tratar de golpear la base de la oposición real. Es por ello que de las 13 órdenes de captura que emitieron este miércoles 6 de diciembre, tres de ellas son contra miembros principalísimos del equipo de María Corina Machado. Por su parte, la reconocida dirigente, Delsa Solórzano, aseguró que con estas acciones se ha dado una patada a la mesa de negociación de Barbados, que sumaría otro intento infructuoso más de entendimiento entre gobierno y oposición. Lester Pellero es dirigente de Voluntad Popular, pero además es uno de los delegados de la Plataforma Unitaria para la negociación que se da con el régimen de Nicolás Maduro, uno de los delegados de la Plataforma Unitaria. Si esto no es un atentado contra el acuerdo de Barbados, entonces yo no sé qué es. A raíz de estos acontecimientos, los principales líderes de los partidos de oposición cerraron filas con María Corina Machado y aseguraron que mantienen su respaldo a la dirigente de Vente Venezuela y apuestan por su habilitación de cara a la elección presidencial de 2024. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. Gracias, gracias a los amigos de Impacto Venezuela, gracias a los amigos de Impacto Venezuela, a nuestros aliados y a nuestro buen amigo Joan Álvarez, nuestro corresponsal en Caracas. Vamos a la pausa, ya venimos con más. No se muevan. La entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!